¡Suscríbete al canal! Bajo para arriba en la selva de garras y de espinas Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida En este personaje que fueron acusando de salvaje Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poderte amar Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento Quise ser camino en tu caminar, quise ser tu noche y tu despertar Un amante de novela, un ramito de violeta ¡Suscríbete al canal! Uh, 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 uh Dices ser el sol y poder temar Que os mejillas en un beso Y que sientas lo que siento Dices el camino en tu caminar Dices ser tu noche y tu despertar Un amante de novela Un ramito de violetas Aquí vuelo otra vez Ajá Moreno Salvaje Salvaje Moreno Música Música Gracias por ver el video